Radio Mexicana, nuestras noticias, presenta. La reforma fiscal dos mil catorce generó más daños en el mundo. Un decreto de beneficios para la frontera. La formalidad de las empresas es una tarea. La de los dos mil americanos avanzan. La proveeduría maquiladora sigue siendo el gran tendiente mexicano. Un decreto de poder de mercado en México. La transparencia gubernamental continúa siendo tan honesto. Las leyes antilapados. Solo Negocios Radio, las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. Correo arroba solonegocios.mx Página de internet. www.solonegocios.mx Facebook. www.facebook.com diagonal solonegociosmx Twitter. Arroba solonegocios. Y recuerde, no es nada personal. Son solonegocios. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Alejandro Sandoval. Lo saludó con mucho gusto. Transmitiendo a través de Radio Mexicana 1300 de Amplitud Modulada. Al igual que en internet y en las múltiples redes sociales como lo son. Pues obviamente Radio Mexicana 1300 AM en nuestras noticias. Solonegocios Radio. Y posteriormente ya grabado en las diversas redes sociales con las que contamos en Solonegocios. Y bueno, pues vamos a iniciar el día. Tenemos temas macroeconómicos de alta relevancia. El jueves pasado 30 de octubre, perdón, 30 de julio, fue publicado el estimado oportuno de Producto Interno Bruto de nuestro país para el segundo trimestre de 2020. Donde ya veníamos estimando, ¿no? Una caída muy dura para México. Obviamente es el trimestre que incluye la temática de lo que fue la cuarentena. Al menos la principal ordenada para efectos de determinados agentes económicos en general. O más bien para agentes económicos en lo general. Y que en su caso, bueno, pues fuera para el día de hoy ya una modificada, una serie de alineamientos para particularizar actividades económicas y darle oficialidad a su reapertura. Aunque sea limitada en ciertos alcances y demás. Pero bueno, lo cierto es que, pues, los trimestres serían abril. Este segundo trimestre constaría de abril, mayo y junio. Abril y mayo tenemos la cuarentena oficial. Y es obvio saber que iba a ser un trimestre completamente negativo. Al igual que ocurre en el resto de países donde las cuarentenas, incluso moviéndolas de fecha, pues a los trimestres que le correspondiese medir el PIB de esas épocas, pues obviamente vendrían datos sumamente negativos. Sin embargo, ha habido una cantidad de distorsiones en la comprensión de esto. Y es donde entra el tema de abuso de algunos funcionarios. Bueno, a mí es de los funcionarios, no vamos a meternos con el gobierno. Sino de quien quiere interpretar con un sesgo político el tema, ¿no? En donde plantean que, por ejemplo, México, que no se endeudó, está en mejor condición que Estados Unidos. Pero utilizan, como usted ha visto, tenemos diversas métricas. Una cosa es el Producto Interno Bruto Anual, que consta de cuatro trimestres. Otra cosa es un Producto Interno Bruto Anualizado, que consta de un trimestre exponenciado a cuatro. Otra cosa es un Producto Trimestral. Otra cosa es una interpretación de un SICA mensual, que es tendencia. Otra cosa es una interpretación de un IGAE mensual, que es tendencia nominal. Otra cosa, etcétera, etcétera. O sea, hay muchos indicadores. Y entonces, si los tomamos para favorecer un argumento político, pues realmente lo que está haciendo es chafear las cosas y la conducta profesional de ese presunto individuo. Y bueno, pues lo cierto es que, a mi gusto, pues fuera de lugar, ¿no? La parte positiva es que la tendencia de los mejores flujos y mejor capacidad de comunicar la verdadera información cada vez es más sólida por las instituciones que le competen emitirlas y, en su caso, por las que nos corresponde interpretarlas como al Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, que, a su vez, plantea lecturas que son reconocidas por el mercado y que va haciendo a un lado aquellos que, de nuevo, chafean su perspectiva, ¿no? Bueno, voy a ponerles en pantalla el planteamiento para los que estamos en videoconferencia por Facebook Live. El planteamiento de Inegi o el boletín de Inegi, que aquí, usted entenderá por qué me equivoqué y dije octubre, en vez de al 30 de julio, porque es la próxima publicación de la cifra oportuna, es el 30 de octubre, ¿no? Como se ve en pantalla, todavía no se ven, todavía está por verse. Pero, bueno, ahí está en pantalla. Bueno, la caída trimestral, esto es el dato, trimestre a trimestre, ¿qué pasó en abril, agregando enero, febrero, perdón, ¿qué pasó en, bueno, sí, se reportó en abril, pero qué pasó al 31 de marzo, enero, febrero y marzo, con respecto a abril, mayo y junio? Entonces, trimestre a trimestre, la caída es de 17.3%. Esto es en términos reales, ya tiene un ajuste inflacionario. Esto, de nuevo, frente al trimestre inmediato previo, que es enero, marzo. Y, además, ya está ajustado por estacionalidad. Son dos términos completamente diferentes, pero, además, importantes a considerar. La estacionalidad es cuando nos topamos con días inhábiles de calendario, por ejemplo, sábados y domingos, o Semana Santa, que tiene dos días, que no son obligatorios en Ley Federal de Trabajo, pero que muchas empresas lo dan, que a los niños los mandan de vacaciones, que muchos, por ende, salen de vacaciones en esa Semana Santa, por sus negocios y por sus hijos. Los días inhábiles de ley, que pueden ser, por ejemplo, el primer lunes de febrero, el tercer lunes de marzo, el 16 de septiembre, el primero de mayo, el 5 de mayo para algunos que se lo dan. Esto cuando se cruza hacia la segunda quincena de abril, que es la Semana Santa, y que se cruzan los días de mayo hacia fin de semana, pues que se extienden incluso los periodos de no trabajo. En esas fechas, cuando tú comparas con un trimestre anterior que no tuvo esas fechas inhábiles, digamos, pues obviamente provocas un desajuste estacional por la estacionalidad que ocurre por esas fechas inhábiles. En diciembre tienes al menos el 25 de diciembre inhábil, el primero de enero inhábil, pero a mucha gente le dan otros días. Y entonces lo que hacen con el PIB es tratar de ajustar por estacionalidad y equiparar a mismos días o a mismas condiciones es la comparación entre un trimestre y otro, para no cometer el error de comparar manzanas con peras, sino manzanas con manzanas y peras con peras. ¿De acuerdo? Bueno, dado eso, entonces nos contextualizamos a que este dato de 17.3% fue ajustado por la estacionalidad que hubiese correspondido a los días inhábiles. Que, ojo, ciertamente para la gran mayoría, bajo una cuarentena oficial, se pudiera contemplar como una estacionalidad absoluta, prácticamente por dos de los tres meses, y en su caso, pues que todos eran inhábiles. Pero lo cierto es que la inhabilitación de días se dio para efectos procedimentales en juicio, pero no para los efectos, por ejemplo, del primero de mayo. El primero de mayo, si un empleado lo trabajó, porque su actividad fuera esencial, se le pagaba triple igual, como cualquier otro primero de mayo. Los días de esta Semana Santa, si en la empresa, por medio de reglamento y tuyo trabajo o contrato laboral, tenían contemplados como días inhábiles, se tenían que contemplar como inhábiles, independientemente de que estuvieran en cuarentena o no. Y si tenían que trabajar, por ser inhábiles, tendrían que haber sido tratados como triples. Pero, ojo, solo en las empresas que oficialmente reconocen a la Semana Santa como una oficial o concebida como beneficio laboral. En fin, tenemos una gran cantidad de tema a considerar para la estacionalidad, pero el punto es que en EGI lo que hace es ajustar y decir, ¿cuántos días tuvo enero a marzo como trimestre? ¿Cuántos debe de tener abril a junio? Estacionalicemos, analicemos el ajuste y comparemos peras con peras o manzanas con manzanas. Dos, encontraríamos el término real frente a nominal sería, oye, yo hoy gané mil pesos y hace tres meses gané mil pesos. ¿Gané lo mismo? Por supuesto que no, porque en esos tres meses hubo una inflación y esa inflación desajusta el dato nominal entre una fecha y otra. Por eso cuando uno le presta dinero a alguien, pues lo correcto es cobrar impuestos e intereses que como mínimo sea el valor de inflación para efectos de que recuperes lo mismo que prestaste. En esa tesitura, obviamente todo banco, todo gobierno cuando cobra sus derechos o sus impuestos, si estos se prorrogan, cobra alguna mecánica de actualización de valor para no perder valor de dinero en el tiempo. Ese concepto está imbuido en este diferencial de lo que dice PIB oportuno de 17.3% negativo real frente a que si fuera nominal. Este ya está ajustado por pérdida de valor en el tiempo. Entonces tienes un doble ajuste que te da un dato bastante coherente en donde el trimestre 2 de México cae 17.3% en un escenario real y ajustado por estacionalidad, lo cual me dice que estamos comparando peras con peras y aparte manzanas con manzanas sin mezclarlas. Ahora bien, ¿qué pasó en ese trimestre en las actividades sectoriales? O sea, cuando dividimos por tres sectores al PIB, sector agrícola o primario que incluye agrícola, pesca, etcétera, 2.5% negativo. Cayó, claro, pero no cayó tanto porque al final del día se concibió como actividad esencial mucha de la actividad agrícola. Digo, terminamos comiendo todos los días, en la mejor de las expectativas a todos, en esas épocas de cuarentena. Alguien tuvo que suministrarnos el alimento. Dos, actividades secundarias, incluidas las manufactureras. VAI, cae 23.6% y aquí destacamos cómo en nuestra ciudad cerraron una gran cantidad de maquiladoras o en otras empresas que quizá hasta escondidas mantenían operaciones siempre disminuidas o en algunos casos pues disminuidas ligeramente pero escondidas totalmente, ¿no? Pero lo real es que en todo el país una gran cantidad de la actividad manufacturera de Cayo. Teóricamente, para hablar de los dos, de los tres meses que se contemplan, pues debimos haber visto un escenario de, vamos a decirlo así, una caída de un 80, un 70% porque fueron dos de tres meses y se suponía que en esos dos meses estuvieron cerradas todas las operaciones. Bueno, no sé si es que no estuvieron cerradas todas las operaciones, solo estuvieron limitadas. Bueno, en las actividades terciarias tuvimos 14.5% de caída en función también a que no todas cerraron, a que muchas operaciones comerciales o supermercados, etcétera, mantuvieron operaciones, pero la caída es muy, muy fuerte. Bueno, ahora vamos a ver el comparativo en la tabla que estoy mostrando en pantalla en donde nos dice el dato trimestre a trimestre, el dato comparado con un año atrás y el dato semestral de enero a junio. Bueno, ya dije 17.3 caída trimestral comparado trimestre a trimestre, comparado al año anterior, 18.9% y comparado a el trimestre, el semestre completo con una caída de 10.5%. ¿Quién tiene la razón? Pues todos los datos tienen validez estadística. El meollo del asunto es que la validez estadística sirve para comparar los comparables y para no comparar los no comparables, manzanas con manzanas y aparte peras con peras. Por lo tanto, es un error plantear que, por ejemplo, México está en mejores condiciones que Estados Unidos, cuando es falso, número uno, dos, lo hacen manipulando. Por ejemplo, me parece que se apellida Levy, un economista que trabajó con el gobierno actual en la Secretaría de Turismo y luego se enojó con el jefe y renunció y luego recientemente dijo que fue porque traía una visión diferente a la del presidente y él defendía al presidente y bueno, pues ya saben, te envuelves en tu bandera y te viendas de Chapultepec y cosas de ese tipo. Pero anuncia en Twitter un planteamiento completamente distorsionado de lo que terminó ocurriendo en realidad. La caída del PIB trimestral fue de 17.3% en comparación trimestral. La caída de este PIB trimestral comparado en un dato anualizado, o sea, tres meses lo extrapolo a un año para que sea anualizado, no quiere decir que lo compare con el año pasado, que ese es anual, este lo extrapolo anualizado, resultó en 53.14% y cuando comparamos el mismo dato estadounidense en el anualizado, queda en 32.9%. ¿Qué quiere decir? Que nuestro trimestre anualizado es peor. Ahora, cuando lo comparas en el anual, o sea, este trimestre 2 del 2020 contra el trimestre 2 del 2019, encuentras que México, aquí lo estamos viendo en pantalla, tuvo una caída de 18.9%, Estados Unidos tuvo una caída de 9.5%, la mitad, porque Estados Unidos venía más fuerte en el 2019, empezó a debilitarse el segundo trimestre, pero después se recuperó y México venía debilitándose desde 2018 asentó el debilitamiento en 2019 y por supuesto pues esta pandemia nos ha golpeado peor de duro y solo pensemos, en Estados Unidos le repartieron cheques de 1.200 dólares a todos los pagadores de impuestos y acá no nos repartieron más que bendiciones y abrazos, ¿verdad? bueno, en esa lógica se plantea y esto sí ya son estimaciones proyectadas muy difícilmente comprobables hasta que ocurra, que México no va a volver a los datos de 2018 en términos nominales ajustados hasta dentro de 6 a 11 años, en IMEX hemos planteado que sea 4. en Estados Unidos el planteamiento es que sea alrededor de 2.5 y hasta 4 máximo, entonces, aguas con las comparaciones, platicado el PIB, me voy a ir a corte rápidamente y voy a regresar para hablar de los demás indicadores más actualizados y comentar y continuar a quién son los negocios. No se vayan, sigan con nosotros. Ahí está el jingle ya. Ahí está el jingle. Bueno, seguimos aquí en Facebook Live. Entonces, sí, este muchacho Levin que se encumbra como gran economista de la cuarta transformación, pues, quiere jugarle con los números para justificar lo injustificable y, pues, bueno, termina, creo yo, haciendo un oso terrible, ¿no? Este, se llama Simón Levy y dice, en Estados Unidos se inyectó 2 trillones de dólares de deuda adicional a la que ya tenía y su PIB cayó 33%. La deuda fue la solución, México cero deuda y nos su PIB cayó solo 2 terceras partes de la profunda contracción de Estados Unidos, o sea, el 10.5%. Give me a break, buddy, así no se hacen los números. Pero bueno, este, dice, la crisis no se resuelve con deuda y, pues, ahí lo discutí con un buen amigo Joaquín Méndez que me dice, no, yo estoy de acuerdo que no haya deuda, la deuda debe ser nada más para cosas absolutamente indispensables. Bueno, le digo, número uno, este, esta posición es un temor supraconservador, ¿no? ¿Por qué? Porque las grandes empresas se hacen con deuda y ha sido algo históricamente desde que se cotiza en bolsa en el planeta, ¿no? Este, y las operaciones gubernamentales y sobre todo más, más abultadas son funcionales de hacerse con deuda y las operaciones pequeñas también. En realidad, no hay una diferencia para que crezca una empresa entre que sea con deuda que sea con recursos propios. El problema es la capacidad de tener el flujo disponible hoy. Dicen, el dinero más caro es el que no se tiene, ¿no? Bueno, pues, en esa tesitura, pues, obviamente, encontraríamos que no importa ganar el dinero con deuda o sin deuda, o sea, o directo, y no es la ganancia, perdón, más bien el ingreso para capitalizar, ¿no? Entonces, en esa lógica, este, obviamente, cuando, por ejemplo, hablamos de gobiernos, pues, no es problema que el gobierno se endeude o que el gobierno cobre impuestos y no se endeude. El problema es que se malgaste el dinero, ya sea que se lo roben, como muchos aparentemente lo han hecho, la foto famosa de los gobernadores con Enrique Peña Nieto del sexenio pasado, este, bajo presunción, claro, dos, o que hagan cosas absurdas como la estela de luz, o la cosa esta, que esa sí se hizo con recursos propios, pero el camino real aquí en Juárez, o la X al costo que tuvo, o Dos Bocas, o Santa Lucía, o la otra cosa que quieren hacer. Ya estamos regresando. Ahí fue el jingle. Regresamos al aire en Solo Negocio Radio, ya estamos comentando en Facebook Live, y le decía, y es que esto que enfatice la explicación fue en función de un comentario de Simón Levy, les digo, un exfuncionario que es economista, exfuncionario de la administración actual del gobierno federal, y que en su caso planteaba que, comparaba cómo cayó la economía de Estados Unidos con la de México, falseando datos, y aduciendo a que allá se endeudaron enormemente, y en México no nos endeudamos nada, y que no fue funcional porque allá cayó más su economía. Bueno, es una franca estupidez esa comparación, y les decía a partir de un comentario que tuve con un compañero amigo en las redes, en que él me decía, es que estoy de acuerdo aunque no haya deuda, eso nada más debe ocurrir cuando sea absolutamente indispensable. Yo le respondía, mira, es una posición supraconservadora, así es un juego financiero conservador, uno liberal, uno más arriesgado o no liberal, sería entrarle a la perspectiva de riesgo en función a conseguir deuda o inversión en bolsa, o depende de qué estamos hablando. Y él me decía, yo no me endeudo a menos que sea absolutamente indispensable. De acuerdo, digo, si esta es la recesión más grave del planeta y de México, al menos documentada desde 1920 y tantos, pues, es absolutamente indispensable endeudarse en este momento, ¿no? Dos, no lo quieres hacer, órale pues, va. De cualquier manera el gobierno se ha estado endeudando por doble vía. Por una vía funciona la movilidad cambiaria que engrandece el valor de la deuda. Y por una segunda vía, ¿por qué se ha pedido dinero al gobierno, al Banco Mundial? Digo, lo ocultan o juegan con las palabras, ya sabe que si de repente al presidente le preguntan una cosa, de repente se pone a contestar otra y cosas de ese tipo, ¿no? Pero en el fondo, ciertamente se me dio deuda muy pequeña, no la necesaria para resolver los problemas indispensables que estamos en este momento. Pero vamos a suponer, ok, México no quiso endeudarse y sí, México el próximo día va a ser el único país no endeudado de los de OCDE. Bien, pero ¿qué condiciones vamos a llegar? La situación mexicana está mucho peor que la de Estados Unidos en la comparación de Simón Levy y va a terminar mucho peor que muchas otras porque venía debilitándose de manera relevante nuestra economía porque nuestra economía aún cuando crecía a 2% era débil y mediocre su crecimiento y porque esta pandemia, cuarentena, recesión pandémica que estamos viviendo todavía está empeorando las cosas todavía más. Entonces, en esa tesitura realmente tenemos un problema sumamente grave en México y jugarle a justificar posiciones políticas me parece de lo más ridículo, ¿no? Entonces, pues bueno, obviamente Simón Levy tiene todo el derecho de embarrarse todo lo que quiera, pero, este, pues no, la verdad terrible, ¿no? Estoy tratando de abrirles el gem de Inés que se publicó el día, ¿qué fue? El día lunes en la mañana, pero vamos a empezar con los previos. Tenemos el Ixó, el Ixpose, que es el índice global de personal y remuneraciones de sectores económicos para mayo y este básicamente en resumen nos señala que con cifras ajustadas, desestacionalizadas en mayo de 2020, este indicador registró un nivel de 103 unidades, 103.1, con una baja de 1.9 respecto a abril 2020 y el indicador que corresponde a remuneraciones de sectores económicos y Grece este, tuvo un resultado de 106.2 con una baja de 4.9 puntos. ¿Qué indican correspondientemente? Bueno, estos índices globales buscan representar una aproximación al personal ocupado y las remuneraciones que reportan en las encuestas económicas para los sectores de construcción, industria manufacturera, comercio y servicios privados no financieros, fortaleciendo la infraestructura estadística sobre la economía en su conjunto. Entonces, el primero, el índice global de personas de remuneraciones de los sectores económicos es como el global, luego, este, está integrado con dos bases, el índice de remuneraciones y el índice de remuneraciones medias reales, además del índice personal ocupado de sectores económicos. Entonces, agromerando los sectores, el global de personal ocupado nos dice que cae mes a mes y con una perspectiva anual, ¿no? 1.9 mes a mes, 6.9 en la perspectiva anual. El igrese, que sería el de remuneraciones vamos a decir, en bruto, cae 4.9% abril respecto, perdón, mayo respecto a abril y cae 9.7% anual y luego, el igrese, que son medias reales, o sea, promedios, cae 3.8% mensual y 3.1% anual. ¿A dónde va este argumento? Pues que en la esencia, ¿qué tan dimensionada está la pérdida entre el personal y las remuneraciones de las personas? Para compararlo, por ejemplo, después con el ETOE, ahorita me voy al ETOE, que es el indicador este de, que está sustituyendo al ENOE y ambos significan ETOE, encuesta telefónica de ocupación y empleo y ENOE, encuesta nacional de ocupación y empleo. La ENOE se hace presencial, la ETOE se hace por teléfono. Bueno, dicho eso, nos vamos al siguiente indicador. Este, este ya, este PIB, confianza empresarial, estos ya son reportados el lunes, no vamos a todavía al fin de semana. Registro administrativo, ah no, se también se reportó ahora, yo no sé que todos estos ya se habían reportado, de ETOE, de faltador y de ETOE, YEM, y bueno, vámonos a confianza empresarial, esta se reportó el 3 de agosto, lunes. Este es el indicador de confianza empresarial con la perspectiva de inversión, gasto, etcétera, de la, de las empresas, ¿no? y bueno, pues en esa perspectiva la caída pues sigue abrupta, pero empieza a apuntalar en la serie ajustada, que es el gráfico azul en su pantalla, pues ligeramente, o sea, subió 0.4 unidades en julio, respecto a junio, y este es para el de manufacturas, el de construcción subió 4.3 unidades y el de comercio 3.5 puntos, o sea, aparentemente se tocó ya un piso la caída económica, perdón, económica entre junio y julio, que el de julio tuvo un resultado más apuntalado. Sigue en mínimos históricos, el umbral es 50 puntos y se vemos en la calle de la amargura, pero al menos ya aparentemente hay un piso. ¿Puede empeorarse las cosas? siempre pueden empeorarse, digo, nada más veamos cada año y el 2020 todas sus noticias diarias, ¿no? O mensuales. Pero, ciertamente, el dato que corresponde a este indicador, al menos ya aparentemente tocó un piso como varios otros que vamos a ver ahorita en unos minutos, entonces esperábamos una recuperación. Algunos meses van a ser más fuertes que otros, pero en mucho con respecto y exclusivamente con respecto al tema de la pandemia, solo estaríamos esperando a que, para que esto vuelva a caer, a que haya otra cuarentena. Sin embargo, la conducta, por ejemplo, del gobierno del estado de Chihuahua de reformular la manera de evaluar el semáforo, nos hace pensar que lo que menos quieren es volver a tener temas de cuarentenas oficiales y que poco buscarán reabrir operaciones y que buscarán por las mecánicas médicas y la famosa vacuna y demás, ir conteniendo la pandemia y entonces permitir una reactivación económica pues más eficiente, ¿no? Para efectos económicos, pero pues tratando de cuidar el tema médico que no está bien cuidado porque la gente anda en la calle sin su cubrebocas porque dice que no puede respirar o cualquier clase de justificación absurda y pues bueno, en fin. El indicador global en el manufacturero está en 38.7 puntos, el umbral 50, o sea, está en el suelo, digo, son 11.3 unidades la caída, ¿no? Para estar en punto de una perspectiva expansiva, ¿no? Pero bueno, este sector manufacturero al menos ya tocó fondo en principio a reserva de una nueva cuarentena y con el tipo de conductas como la del gobierno del estado de evitar enrojecer de nuevo el semáforo, pues hay como que la credibilidad de que algo pueda salir bien, ¿no? No me muestran las tablas, quién sabe qué le pasa aquí al PDF, pero tanto construcción como comercio también está en la calle de la amargura abajo de niveles y pues obviamente terrible, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos en estos gráficos que el nivel adecuado para invertir sería arriba de 50 puntos y que pues tenemos desde 2015 abajo de 50 puntos, es impresionante, por eso la inversión es tan baja. Digo, sobre todo al final del sexenio de Enrique Peñanito tampoco había inversión privada, o sea, ahí medio que de repente y el aeropuerto de la Ciudad de México que después cancelaron, pues ahí más o menos le apuntó, en fin, lo cierto es que todos estos indicadores pues en negativo. Otra parte de la EMO, MOE, perdón, encuesta mensual de opinión empresarial es de pedidos manufactureros que es muy similar al del IMEF que ahorita les voy a presentar, pero pues también tiene una caída bruta y luego aquí ya como que sube demasiadito, muy cercano hacia los 50 puntos, aunque me parece que no va a llegar. Llegamos a los 49.1 unidades, el IPM sigue teniendo la perspectiva negativa, recordemos que el tema aquí con concreto habla de un contexto de por debajo de 50 puntos estamos en recesión, arriba estamos en expansión y más que recesión es contracción, ¿no? Entonces aquí en el gráfico se ve claramente como el número desestacionalizado que es el número mes a mes pues cae de manera abrupta hasta 39 puntos más o menos y luego ahora sube ya hacia los 49.1. No sé, se han hecho estudios para equipar contra el resultado PIB de este y el GEM y los Zika y los tres resultan positivos, los Zika ahorita también los voy a comentar, pero este es así como que ay que rebote tan fuerte, ¿no? Entonces no sé hasta qué punto digo, pues tenemos que creerle, ¿no? Pero no, no, no me da la confianza total. Última encuesta del EMOE ya me tengo que ir a corte, entonces ahorita regresando de corte vamos con esa última encuesta del EMOE que es expectativas empresariales. Ya de ahí nos vamos a IMEF, resto de indicadores para entrar a radar jurisdiccional de ANADE. Volvemos en segundo donde se vaya, sigan solo negocios. jingle y estamos en corte. No me voy a saltar los indicadores porque en la radio luego no estamos al momento, ¿no? Pero este comentarle lo que logro abrir aquí en pantalla los indicadores correspondientes que me faltan, este el empresariado sigue afectado. Venía perdiendo confianza, muchas veces dicen es que la confianza pues ahí está el gobierno, no ha endeudado, es responsable con sus finanzas, bla, bla, bla. no solo ese es el tema, ¿no? Tenemos dos entrevistas ya programadas en las siguientes dos semanas pero estaré preparando una, tratar de ver si lo puedo hacer con la gente directa de Banco Mundial o al menos con expertos en la materia de sobre regulación o desregulación y en su caso el propósito es analizar y contextualizar el escenario de la regulación que afecta a la actividad económica en México. Por ejemplo, el tiempo que te tardas en abrir una empresa en conseguir un permiso o una licencia y los costos que implica. En México el doing business cada dos años lo hacen y para Juárez creo que también cada dos años no lo hacen como representante de Chihuahua pues hoy en día estamos en la calle de la margura de Juárez pero en el país en general estamos mal contra otros países y en vez te das cuenta por qué y a veces uno piensa pues que es falta de pues ahora sí que de disposición política o no recuerdo cómo le decían voluntad política en los ochentas para que lo que uno haga los cambios que tienen que hacer porque aquí no se trata de tocar el petróleo o como ya amenazó el presidente que va a hacer una reforma energética contraria a la del 2013 2014 para apuntalar a Pemex pero que va a respetar los contratos y bueno una cantidad de incoherencias pero el medio del asunto es que dices bueno la regulación en México pues no termina de estar estable y eso genera un apoyo para los hechos hablan ahí estamos ya estando en solo negocios radio bueno estamos volviendo al 1300 amplitud modulada aquí en solo negocios radio y nos vamos con los temas de indicadores me faltó la última encuesta del EMOE que nos dice la perspectiva de la actividad económica de la empresa esta si tiende a tener algunos indicadores cruzados por arriba de los 50 puntos pero este sigue débil ya en general podría hablarse de que hay una mejor recuperación de la actividad de la empresa misma porque es julio hay una reactivación para muchos incluso plena aunque no le dan caso a las autoridades con el tema de aforo y cosas de ese tipo y bueno para manufactura por ejemplo la producción pues ya está arriba del umbral capacidad de planta instalada también arriba del umbral demanda nacional de sus productos sigue débil por debajo del umbral la exportación sigue débil o sea están produciendo pero su demanda no es tan fuerte para equipararlos sin embargo seguramente tendrían a mí me toca con algunos clientes traían órdenes de compra rezagados por la cuarentena y por lo tanto por eso eleva la producción por encima de la demanda incluso nacional o extranjera personal ocupado débil porque pues ha habido aunque ha habido recuperación del personal lo cierto es que no es en la dimensión de las pérdidas que se han generado inversión en planta de equipo en algunos casos fuerte sobre todo con la nueva normalidad se ha requerido inversión de algunos niveles no muy cara pero pues sí en otras empresas donde quizás tenías líneas de producción pegadas tuvieron que hacer expansiones y tuvieron que invertirle en fin inventarios de productos terminados van cayendo como le digo tenían rezagos precios de venta van subiendo a aguas esto se va a reflejar en la inflación de productor tarde o temprano nos la reportan el día 9 que es domingo el día 10 que es lunes y precios de insumos pues obviamente también la cadena productiva va alzándose entonces si esto se concatena eventualmente puede tener un impacto inflacionario es leve todavía la verdad como para obtenerlo porque es un mes a mes 2.8% no es tan fuerte en el analizado va a la baja pero hay que tener un ojo en ello bueno ahora si nos vamos al YEM de IMEF el YEM de IMEF de nuevo es como un PMI de Inegi que nació primero el de Inegi y luego Inegi validó el de Inegi y luego Inegi nos traicionó con su IPM pero está bien hay que tener indicadores para tener mayor confianza en la movilidad de la economía ¿qué nos dice el YEM de IMEF? el indicador manufacturero aumentó 5 puntos en julio para llegar a 48.1 unidades sigue en zona de contracción por 14 meses seguidos tendencia ciclo que ajusta a 3 meses sube de 0.5 unidades el promedio 44.2 unidades el resultado 14 meses consecutivos por debajo de 50 puntos cuando se ajusta por tamaño de empresa de los que responden la de encuesta sube 5.7 unidades llegando a 53.1 unidades lo cual implicaría que aquí sí ya sería una zona de expansión y estuvo 11 meses seguidos en contracción y ahora finalmente subió con ajuste de tamaño de empresa y entonces bueno pues este indicador se recuperó del mínimo histórico de 39.4 puntos un alza fuerte relevante esto ocurrió en mayo o sea en junio tuvo recuperación y en julio ya tuvo un fortalecimiento podríamos decir que sigue débil es una recuperación frágil débil y difícil y prolongada lo que se va a plantear y ahorita vamos al resumen el no manufacturero registró en julio un aumento de 4 puntos para cerrar en 47 también tiene una mejora 6 meses consecutivos en contracción por debajo de 50 puntos la tendencia ciclo de nuevo promedio 3 meses sube .8 unidades para llegar a 43.9 puntos y sigue en zona de contracción 15 meses seguidos entonces cañón la caída más de un año por supuesto el indicador ajustado por su parte perdón el ajustado por tamaño de empresa sube 1.9 unidades para llegar a 46.1 puntos y está en contracción 8 meses seguidos entonces aquí tenemos los 3 subindicadores de no manufacturero negativos o en contracción pero los 3 recuperándose y en su caso en el manufacturero 2 en contracción y 1 en expansión ¿qué indican? bueno pues indican que al inicio del segundo semestre del año empieza a haber una perspectiva de haber tocado fondo para que en el segundo semestre tengamos perdón en el segundo trimestre tengamos un escenario de recuperación pero es frágil es incierta y en el mejor de los casos va a ocurrir de manera lenta y prolongada ¿y qué pasa si estiramos la recuperación? pues la recuperación va a ser como en 1 o sea lo ideal fue una V caes subes de inmediato pero si es U pues caes te quedas abajo un rato y luego subes o sea ya no caes más pero no quiere decir que te recuperes de manera sólida ¿no? entonces en ese sentido o puede ser que si vayas creciendo pero tu pendiente sea muy muy aminorada vamos a decir o muy pequeña entonces eso puede implicar en el gráfico ahora ¿qué implica en la vida real? pues implica que la recuperación de empleo va a ser lento y por lo tanto la gente va a estar mucho tiempo sin empleo o sesgada hacia la informalidad la recuperación de la actividad de empresas que hubiesen cerrado y que se vuelvan a abrir va a ser lento la recuperación del pago de impuestos un tema que no comprende del todo al parecer el servicio de gestión tributaria porque nada más festejan los megacobros por auditorías pero no se dan cuenta que en este momento ya se están generando las pérdidas que van a traducirse en cero impuestos de impuestos a la renta por empresas por agentes económicos independientes el próximo año y que va a provocar un grave conflicto fiscal y en su caso pues la parte del consumo la parte de las exportaciones incluso de exportaciones aunque la economía estadounidense se recupere más fuerte al final del día está en recesión y pues también va a ser lento más sólido que México pero lento y entonces obviamente eso nos afecta incluso a Juárez que claro Juárez estará más pegado a Estados Unidos que el propio país pero en fin lo cierto es que la debilidad destaca y veamos el gráfico multianual desde 2006 cuando nace el indicador y pues podemos ver este cómo es la caída más fuerte 2009 fue también una caída muy fuerte pero acá todavía más sobre todo en la perspectiva del no manufacturero que servicios el manufacturero sería equiparable al de 2009 y aquí empezaría ya aparentemente a haber una recuperación acá lo hubo pues es que si vuelve una cuarentena pues esto puede volverse a picar y vamos para abajo otra vez y ahí sí pues nos mantenemos un mollo indecible pero bueno veremos esperemos que todo salga bien ahora vamos al indicador de registro de automóviles ligeros que aquí podemos ver por ejemplo el alcance anual de operaciones de coches como crece de 2007 perdón de crece 2007 2008 2009 recordemos fueron años recesivos en particular 2009 y de ahí iniciamos una etapa de crecimiento esto es la venta total de vehículos al público en nuestro país y entonces va creciendo cada año hasta llegar a 2016 que llega a 1.600.000 en 2017 baja a 1.564.000 y luego baja a 1.426.000 y luego baja a 1.317.000 para 2019 y baja todavía más para este año obviamente aquí no puedo comparar los 509.000 porque faltan todavía 5 meses pero si podemos comparar el mes a mes o sea 2019 de enero 111.000 104.000 para enero de 2020 103.000 en febrero de 2019 subió en febrero de 2020 y empieza la cuarentena y la pandemia 117.000 en marzo de 2019 87.000 de marzo de 2020 98.000 en abril de 2019 34.000 en abril de 2020 102.000 en mayo de 2020 42.000 en este mayo de 2000 aquel era 19 perdón y ahora 2020 mayo y abril yo creo que los más duramente golpeados junio 106.000 en 2019 62.000 en 2020 y julio 106.000 en 2019 72.000 en 2020 ahora compararlo con 2019 pues no tiene mucho chiste si le quiere entrar a la grilla pues compáralo con 2018 o compáralo con 2017 o con el 16 las condiciones de caída económica si vienen desde antes pero pues aquí el tema es que se profundizan y no hay soporte y yo entiendo que alguien puede de repente llegar y decir y lo hizo el presidente de la república hombre no hay que hacer esto o sentados con un par de zapatos y unos taquitos con fijoles o algo así digo este ya sabe de esas dicharachadas este pues si no debemos de comprar coche cada año pero en México hay 130 millones de habitantes estos no le pegan ¿no? hay 71 millones 75 millones de adultos estos números no le pegan para llegar a esos números entonces realmente no se trata de que la gente esté comprando coche cada año y cambiándolo cada año se trata de que estos números hacia atrás generaban más empleo y ahora generan menos empleo se trata que pagaban más impuestos y ahora pagan menos impuestos se trata de una serie de indicadores que debemos de preocuparnos y ocuparnos en ellos ¿no? luego viene SICA ¿qué es SICA? sistema de indicadores cíclicos bueno podemos decirle SIC pero el desglose es sistema de indicadores cíclicos coincidente por eso es una C más y adelantado la A de SICA bueno coincidente habla de lo que ocurrió en la economía en el mes que se reporta que es mayo de 2020 en la tendencia no son datos nominales o sea aquí no estamos calculando millones o proporciones a partir de encuestas como el YEMO el IPM o la EMOE que acabo de reportar sino tendencias cómo se va moviendo la olita vamos a decir de la economía ¿no? y bueno pues cae 89.8 puntos en mayo la de coincidente con 1.35 puntos respecto a abril y el adelantado en junio que es una expectativa cae a 99.1 unidades con 0.04 de disminución y SICA me puede mostrar aparte de PIB las recesiones que hemos vivido en particular coincidente aquí vemos desde el 83 la recesión que se vivió en aquel año primer año de Miguel de la Madrid si le gusta la grilla como le digo y nos vamos al 85 para el 86 después del temblor me salió como fue de estéreo y luego una una recaída aquí un poquito como en el 87 y luego subimos pero en esta época vemos que lo más grave fue la inflación que fue de 150% y luego vemos a la época salinista su pico fue en julio del 94 para caer con el error de diciembre entrando Cedillo pero pues en mucho culpa de Salinas este 95 agosto el pico hacia una caída tremenda la más fuerte que habríamos tenido nos vamos a expansión agosto del 2000 y luego una caída nueva en septiembre de 2003 con Fox recordemos que esta la importamos mucho más porque esta fue si el error de diciembre y esos son los errores de José López Portillo y Miguel de la Madrid pero esta más que defender a Fox fue propiamente una conferencia de dos temas la recesión de los Estados Unidos que aquí en Juárez nos pegó durísimo donde perdimos una tercera parte de la fuerza laboral registrada en el INSS y dos la perspectiva neoliberalista de Vicente Fox y en particular de Paco Gil Díaz el secretario de Hacienda que dijo dejar hacer dejar pasar se cayó la economía solita se recupera y a quien me recordará recientemente carajo no sé en fin y luego viene la otra recesión importada en 2009 después del pico de mayo de 2008 para llegar en junio de 2009 a la recesión financiera que que caímos y luego vean esto o sea no se alcanza a ver porque son negras las gráficos pero o sea aquí está la gráfica está más del doble de lo que cayó la del 95 entonces realmente tenemos un conflicto grave en la economía considerar que esto no importa que ya estamos en la economía aunque ya va a salir es peor que neoliberalista sinceramente en fin voy a corte regresamos en segundos no se va ya siguen son los negocios y regresamos imagínese usted ¿no? o sea en serio ¿en serio qué onda? pero bueno y este y el otro indicador que es no este ya me me equivoco es que la memoria mi memoria me falla de la computadora este es el adelantado aquí si hay un sesguito de que ay quizá junio se recupere y es obvio junio se va a tener que recuperar el indicador SICA porque y la tendencia porque pues la reabrimos ¿verdad? el problema es que tanto nos golpeó la debilidad del año anterior y luego la condición económica de pandemia y pues ver si no nos ahogamos ¿no? este estos últimos 10 años por ejemplo le muestro el global ahí está o sea el impacto aquí si se tiende a ser en la expectativa menor de lo que terminó ocurriendo en estos años anteriores incluso aquí se destacaría el 95 la más grave pero pues hay que ver que ocurra ¿no? y como termina ocurriendo la recesión en fin y luego me falta un indicador a la ETOE para luego dime con la NADE bueno ya tenemos entrevistas tengo que hacer todo dos minutos para entrar acá hay que conversarles ETOE y me me desgraciaron ETOE espérenme si ahorita nos brincamos no hay problema pero la ETOE está resultando con un registro subyacente golpeado ¿a qué me refiero? si hay recuperación de empleo bien pero no es a la dimensión que necesita México y para nada que va a provocar una recuperación real de la actividad económica la informalidad empieza a permearse y eso va a traer conflicto y bueno pues hay que verificar cómo apuntalar ¿no? yo creo que si me voy a tener que ir a en lo que se abre ETOE a radar legislativo él está viendo bueno primero vamos a Banamex porque Banamex hace la encuesta de City Banamex que habla de iniciativa de los mercados y pues básicamente nos es relevante porque al final del día es la que nos arroja este es el único banco que hace esta encuesta y que nos permite ver la parte de Banco de México ya entramos no sé Continuamos aquí en Solo Negocios Radio y vamos a comentarle en lo que logró abrir la ETOE de IMEGI que no sé qué le pasó pero este vamos a ver el flash económico de México de City Banamex que muestra este la la perspectiva de los especialistas del sector privado que hace Banamex esta la hace cada 15 días entonces ven como probable que el Banco de México baje 50 puntos base su tasa este y que se mantenga en 450 hasta 2021 el tipo de cambios espera que cierre este año en el rango 2250-23 desde la segunda quincena de marzo y el intervalo se movió con un techo de 22.94 más alto de 22.80 de hace 15 días el consenso para la inflación es de 3.6% anual para el julio que nos reportaron el 10 de agosto y 3.9% en agosto la encuesta se considera que va a subir .65% en julio con respecto a una anualizada de 3.62% la inflación subyacente la no subyacente perdón este subirá .40% a 3.86% anualizado que es más alta de la previa o sea si empieza a haber poquito intención de entender que puede haber en la no subyacente un problema inflacionario este y luego la inflación anualizada para finalizar años espera entre 50 y 3 desde 3.40 desde 15 días que para 2021 3.50 y en este esta es la la subyacente la no subyacente 3.67 y 3.48 no la la subyacente perdón la la no volatilizada producto interno bruto sigue a la baja las expectativas se tenía 9.6% hace 15 días ahora 9.8% de caída con 12 meses continuos de expectativas hacia la baja la incertidumbre de estas expectativas van desde 12% negativo hasta 7.2% en 2020 para 2021 se creen proyecciones de 3.4 y 3.1 hoy vamos a crecer tan fuerte mucho más que el sexenio de Peña Nieto pues sí en porcentaje pero desde el piso más bajo que hayamos estado en la historia entonces así como que no tiene sentido ni presumirlo este ahí están participantes son bancos entonces pues por eso los demás bancos no lo publican ya les digo gané City ¿no? ahora sí ya salió la ETOE finalmente y bueno pues ahí está el resumen no volvemos a las gráficas la ETOE me está diciendo que a resultados del mes de julio de junio perdón nos señalan que hubo el regreso de 5.7 millones de personas al mercado laboral con personas económicamente activas de las 4.8 millones fueron ocupadas y 901 mil en conducción de desocupación o sea desempleadas ¿no? lo que es la tasa de desempleo ante el reinicio gradual de operación de los negocios y empresas en actividades económicas no esenciales al interior de la población ocupada se observa una baja de 2.4 millones de los ausentes temporales con vínculo laboral o sea gente que se estancó pero tenía un vínculo laboral establecido todavía hay gente así sí porque el aforo de las empresas sigue disminuido ¿no? el regreso de jornadas de tiempo completo con incremento de 4.4 millones de ocupados o sea más gente se sumó a un tiempo completo lo cual fue positivo muchos de los que se fueron a tiempo parcial realmente estaban en su casa se hicieron convenios laborales de recorte de jornada ¿no? el incremento de 3.5 millones ocupados con ingresos entre 1 y 2 salarios mínimos gente de bajos ingresos que recupera algo de actividad el crecimiento de la informalidad laboral en 3 millones de ocupados este la informalidad creciendo ¿no? y también una disminución de 3.4 millones en la población subocupada también la tasa de desocupación reporta también un aumento al pasar de 4.2 a 5.5 o sea el desempleo creció porque ya es gente que sí está buscando empleo pero no encuentra cuando estaba en una situación de que no buscara empleo porque estaba en cuarentena pues obviamente no había mucho fijón ¿verdad? pero ahora sí entonces ya hay un desempleo que empieza a crecer según yo tenía gráficas entonces ya me dejé el análisis de gráficas pero bueno si esta no tiene gráficas de tiempo de estables yo lo vi la mañana cuando reporté con Ricardo bueno con Brenda el tema así que me las volaron este iniciativas vámonos iniciativas de ley de radar legislativo había dicho jurisdiccional ¿no? este es el legislativo que nos va arrasando a nadie de qué está haciendo el sector legislativo promoviendo leyes senador Miguel Ángel Mancera Espinosa del grupo parlamentario de la revolución democrática reformar el 123 constitucional para incorporar la figura de teletrabajo ay Dios no puedo creer necesitamos leyes más sencillas menos abultadas y mucho menos por técnica legislativa en la constitución no puedo creer que quieran seguir anidando más particularidades tan específicas a nivel constitucional realmente eso es ridículo y miren que Mancera se supone que es de los de avanzada no sé cómo le dicen ahí de intelectual o yo qué sé ¿no? Comisión permanente senadores de PAN comporto de acuerdo que invitan al titular del secretario del trabajo a reunión para ver la plan de generación de empleo de la actual administración grilla PES Partido de Encuentro Social exhorta presidentes y alcaldes de los municipios de las 32 entidades federativas para que diseñen y implementen cursos capacidades y talleres de oficios y profesiones asequibles para la población en general conforme a las necesidades de cada municipio de marcación para abrir nuevas oportunidades de trabajo o sea es reconocemos que no podemos a nivel federal pues hagan ustedes ¿no? Digo ya se hace por medio de la Secretaría del Trabajo estatal hace muchos talleres y también el municipio tiene muchos cursos incluso ahorita hay muchos en línea y son gratuitos porque aquí son asequibles son gratis digo asequibles obviamente lo entenderé en el término de que no todo el mundo tiene acceso a internet y pues bueno hay que acercarnos pero lo cierto es que sí hay muchos cursos y temas pero municipios como Juárez obviamente pues es muy grande y tiene la robustez para hacerlo lo están haciendo el llamado a todos pero y la federación y la Secretaría del Trabajo Federal y la no sé Secretaría de Educación Pública materia de mercados financieros iniciativa con proyecto de decreto que se reforme al párrafo primero y adiciona al párrafo segundo del artículo 11 de la ley de protección al ahorro bancario y reforma y deroga en diversas disposiciones de la ley de instituciones de crédito objetivo brindar seguridad este incertidumbre jurídica al ahorro de depositantes mexicanos además de garantizar que se cuente con niveles necesarios y suficientes de capitalización y solvencia respecto a riesgos que comprometen la estabilidad integrada y correcto funcionamiento del sistema financiero propone considerar un monto de pago de obligaciones garantizadas para personas morales y fortalecimiento de las medidas preventivas y correctivas con relación a la procuración de solvencia e instituciones de banca múltiple reglamentos de liquidez y constitución de reservas preventivas a efectos de proteger el sistema de pagos y único ahorrador endurecimiento de sanciones ¿Quién lo pone? Samuel García Movimiento Ciudadano Ojo Incluso prácticamente armamos Basilea 3 que es lo que se implementó en el resto del planeta desde 2009 O sea, nosotros lo creamos desde el 98 con FOAPROA ¿Qué es Basilea 3? Reglas de este tipo de liquidez de medidas preventivas de constitución de reservas etc. Entonces aquí de alguna manera lo que yo entiendo es que lo que quiere es fortalecerlo y en función al mejor ejemplo que tenemos en este momento a la mano para decir por qué FANSA como banco está en quiebra el IPAP no más tiene recursos en nombre de FANSA para responder por N millones de ahorradores y va a dejar a otros millones fuera del rescate Entonces van a tener que iniciar una serie de juicios en contra de banco FANSA vincularlo a FANSA a la tienda y comérselo vivo porque es la única forma que van a poder tener para recuperarlo Entonces entiendo que tiene que haber una revisión de los grados de liquidez pero ojo los bancos cuando tienen la autorización de la Comisión Nacional Bancaria de Valores recurrentemente hacen pruebas de estrés o sea verifican qué pasaría what if condicionales con mis estados financieros si le doy un bajón a cuentas bancarias o activos o a que me requieren recursos o a que me piden demasiado de deuda o a que nadie me paga la deuda y entonces con respecto a Basilea 3 a los indicadores mínimos dicen ah estos bancos están bien estos bancos están mal lo revisan o le quitan la concesión bancaria entonces técnicamente los bancos estaban bien el tema con FAMSA es que habría que revisar y con todos los bancos es que si los estados financieros están bien o si no están anidando información de empresas hermanas como FAMSA atienda a Banco FAMSA y entonces estamos en fraude y entonces no es el sistema financiero it's not me it's you cómanse los vivos si es necesario porque fraude es cárcel si están haciendo fraude los bancos ojo ojo no estoy diciendo que los bancos están haciendo fraude las pruebas de estrés a los bancos principales en el país más monopólicos también pero principales no están teniendo conflictos y las revisiones en bolsa recurrentemente no están mostrando errores en su constitución de estados financieros y digo yo no soy un analista ni auditor de financieros para bancos para nada pero mi entender en las notas periodísticas que leo que evalúan ese tipo de temas me hace ver que no hay bronca con esos bancos o con el estado financiero en general en México pero FAMSA si se ha dicho recientemente que anidaron sus estados financieros con algo muy similar a lo que pasó en el 2009 con las empresas bancarias americanas de los famosos bonos basura entonces si así fue hay quien va a ir en la cárcel y está clavado quienes son en fin pero no confundan el sistema capitalista y el sistema neoliberalista por favor clarifiquen un fraude es un fraude no importa que seas comunista socialista o capitalista temas migratorios Manuel Añorbe Baños del Partido Revolucionario Institucional plantea que la Comisión de Presupuestos y Cuenta Pública inicia procesión del presupuesto de ingresos 2021 impulsando garantizar participación de migrantes mexicanos en Estados Unidos a través de un grupo de trabajo plural o sea quieren que los migrantes que expulsamos de México que nos mandan remesas y nos mantienen den su opinión sobre lo que pase con el presupuesto mexicano hoy en día no nos piden la opinión a los que vivimos en México está bien que les piden la opinión a ellos pero ¿y nosotros? este ah son de estas cosas que a veces nomás están ahí poniendo propuestas por ponerlas ¿no? también quiere que desaparezca el fondo minero 3x1 para migrantes él mismo en otra iniciativa crédito ganadero a la palabra y reasignado para implementar el ejercicio 2021 porque no se han utilizado ¿o qué? está raro ¿no? pero bueno en fin llegamos al final del programa este los invitamos a escucharnos mañana en punto de las 4 de la tarde con UTEC en Solo Negocio Radio y bueno pues agradezco a Arturo su apoyo y a usted su atención nos escuchamos entonces mañana aquí en Solo Negocio Radio muy buenas tardes agradecemos su atención nos escuchamos de lunes a viernes de 4 a 5 pm a través de Radio Mexicana 1300 AM contáctenos correo electrónico correo arroba solonegocios.mx página de internet www.solonegocios.mx www.facebook.com diagonal solonegocios.mx arroba solonegocios y recuerde no es nada personal son solo negocios Radio Mexicana nuestras noticias presentó